¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Tierra de hombres valientes y de mujeres bonitas! De norte a sur, de este a oeste, cinco provincias las componen. A ellas le cantamos, así es mi tierra, así es la mancha. ¡Aplausos! 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 Vamos a comenzar con la abastete, famosas navajas que hay gente de abastete por ahí. ¡Aplausos! 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!